¡Suscríbete al canal! 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 Para, 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 para Para, 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 para Escuchen más, no es que se ve todo esto, se te va a gustar No, no entiendo en lo dentro de la casa No se da cuenta que las haces quedar muy mal Yo entiendo que hay muchos que han vendido la primera vez y por ahí se puede equivocar pero realmente no se dan cuenta que esta canción mi amigo la escribió y la llamó a la mujer para hacer una broma y si le parece bonito aparte aparte te voy a decir una cosa el título de esta canción ya pasó de moda porque hoy en día ni siquiera un estúpido te llama por tu beso hoy son todos whatsapp, mensajes de texto ay me puso treinare ay no, no me den más hola porque es un treinare ¿qué quiere decir? ya va por whatsapp se ponen de novio, te piden casamiento y te dejan moderniza el título porque me no chicas ya no hay hombres que agarren el teléfono no, mirá a mí no me digas nada de lo que me tengas que decir dímelo delante de ella no, no hay hombres que agarren el teléfono no me digas nada ¡Gracias!